En las cuatro de la madrugada, cuando salí yo de mi casa, empujando mi camioneta, ibas ya al camino de la Santa Cruz. Para mí el arte es lo más grandioso, para mí es cuando yo veo las montañas, los árboles y veo las manos que le hicieron, que es el gran creador. Para mí es lo más interesante el arte. Mi nombre es Luis Valencia Mendoza, de aquí de la Comunidad de San Antonio Castillo Velasco. Y mi oficio es pintor-escultor, de aquí de la población. Mi niñez siempre me la pasé con mis papás. Uno vivía en la Ciudad de México primero. Y ahí en la Ciudad de México, pues siempre donde trabajaba mi papá, él era velador de una construcción. Después nos venimos para acá, para Oaxaca, y aquí en Oaxaca, pues empecé a ir al campo. Después de eso, conocí al maestro José Antonio García. Veía yo las figuras grandotas que hacía, y decía, no, pues este maestro, sí me gusta su trabajo. Y dice, no, pues cuando guste, pues puedes venir y hacer algo. Y le dije, no, pues yo había trabajado desde el barro, desde que era yo, más chavito. Y dice, no, pues si quieres, dice, ven. Y no, pues sí me interesó para aprender a hacer algo muy grande. Y no, pues no, no, este... Pues no es igual hacer una cosita pequeña para hacer una cosa granuta, ¿no? Una escultura grande. Y estuve... El primer día, llegó la noche, amaneció y seguí sin dormir. Hasta que hice una cabeza de un chino, con su sombrero y todo eso. Después de eso, pues, este... Me vine a mi casa, fui al campo, porque también trabajaba en el campo, y trabajaba yo con el maestro. Y ya después, cuando ya comencé a... Este... A interesarme más. Y ya me dijo el maestro, dice, no, pues si quieres, dice, no, pues aquí, dice, tímelo. Y ya se fue como comenzamos a trabajar con el maestro José Antonio García. A través de él, luego conocí al maestro Rodolfo Morales, que dice, dice, el maestro Rodolfo Morales, dice, y dice, qué interesantes, este, trabajos haces. Y, este, qué bonito, dice, que, ¿dónde estudiaste? Y le dice, no, 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 este, no he estudiado. Y dice, pues, no, está ahí muy interesante, ha sido a la Casa de la Cultura. Y le dice, no, a ningún lado, a ningún lado de eso. Aquí le dice con el maestro José. Y dice, mira, dice, no te gustaría, dice, aprender a pintar. Y ya empecé a... Trabajaba un rato ahí con el maestro José. Un día estaba yo en el campo, otro día me la pasaba haciendo cositas de barro. Y después empecé a ir a la Casa de nuestro Rodolfo Morales. Y entonces él, este, con pinceles que ya estaban más o menos así como estos, me daba, ¿no, esto? Y dice, no, pues, comienza, dice, a pintar. Y entonces ahí comenzaba yo a ponerle colores en su obra también de él. Y me dio un cuadrito pequeño y yo comencé a pintar. Entonces cada vez se me hacía más fácil, más rápido todo lo que él me decía. Me decía, ¿sabes qué? Así se va a agarrar. Tú tomas este color, lo pones acá y haces esta combinación de colores. Y así fue como comencé a aprender a pintar. Después llegó un maestro de Israel que se llama Isaías Zabar. Y me dijo, oye, dice Luis, dice, está muy interesante. Ah, le dice al maestro José, oye José, dice, qué bonitos trabajos. Y dice, no, 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 no lo dice. Se los hizo aquí, dice Luis, él es de acá, de San Antonio. Y no sé, qué interesante. Oye, dice, ¿te gustaría ir a los Estados Unidos? Y le dije, no, pues sí, sí me gustaría, pero para empezar, pues no, no podría, porque mi profesor no tiene los recursos para poder ir. Dice, de eso no te preocupes, yo te voy a llevar, ibas a estudiar, dice yo, en una escuela de arte. Y de ahí se me comenzó, pero sí, comencé a pensar de otra manera, porque yo nomás pensaba de poder sacar algo para comer y vestirme, pero de ahí fue algo interesante porque se me abrieron las puertas de diferentes lugares. A veces se me olvidan los problemas, a veces se me olvida el hambre también. Cuando está uno concentrado en algo, se te va el tiempo. Todo lo que tú tengas y por lo más pequeño que se vea, tú puedes hacer algo y darle a demostrar al mundo que es, que no hay limitaciones. Según mi idea, entonces yo voy trabajando aquí. Y entonces así es, es algo como cuando entras en una concentración y te metes a, como a descifrar ese misterio del gran criador para que tú lo hagas también a través de la materia que tú tengas. Como me decía una señora, a ver, dice, dame el permiso, a ver, a ver si me dice qué cosas, qué mamaditas haces, dice, y entonces me dice, ¿me das permiso? Sí, le díntaselo a usted. Y ya pasó, y yo todo lo que yo, ¿qué hago acá? Dice, qué interesante, dice, oye, dice, ¿y se venden estas ociosidades? Y entonces yo, entonces, este, digo, ¿no? Pues sí, los hago, me divierto y todavía tengo el premio de que me den el dinero, ¿no? Entonces, de todo eso, sí hay un, hay un, este, esa posibilidad de estar jugando. Es como, como un niño, no sé, como un niño, el niño está, le ponen los juguetes, esos son mis juguetes, los pinceles, las burbias, y este, todo lo que, todo, lo que me ponen aquí en el, en la mesa de juego. Entonces, ya estoy jugando con los colores, con los óleos, los acrílicos, las burbias, las puntas, para ser grabados en metal. Entonces, todo, todo, estos son mis juguetes. Y dicen, ¿no? Y ya, entonces ya, como ahorita, ¿no? Que le estoy dando este curso a los niños, les estoy enseñando a jugar. Pero ahora ya no es con el carrito, ni con el papalote, sino con esto, esos son nuestros, nuestros, nuestros juguetes. Una vez, el maestro, el maestro Rodolfo Morales decía, tenemos mucho, dice, que darle, dice, al mundo entero, dice. Entonces, lo que nos dejaron, dice, nuestros antepasados, nos dieron, nos dejaron, dice, nuestra mitología, nuestra historia, y nuestras costumbres. Y eso mismo, para darle, para darle a conocer al mundo que tenemos una historia viva. Y, bueno, sí, es bueno, ¿no?, saber de otros escritores, como conocer a Caperucita Roja, a este, Pinocho. Pero también, tenemos nuestra historia también, y nuestros cuentos de niños, que son por medio de nuestros antepasados, porque es lo más grandioso, ¿no?, que cuando nos platican acerca de un personaje, supongamos como Tralo, de los Nahua, o este, Huehuetión, perdón, que es de aquí, de Oaxaca. O hablar, supongamos como, lo del último Imperio Zapoteca, que es Achila, hablar de Cossico de Esa, Cossico de Pri, entonces, cuando vas a, vas a, vas a, vas a, a darlo a conocer al mundo entero, a través de, de esto. Entonces, esto es algo muy interesante, porque también estaba yo algo medio concurso y triste, también, cuando decían que, que la historia antigua ya le iba a ser quitada, que ya, ya era ese, y, que no tienen caso de seguir contando acerca de nuestros antepasados, matar esa parte de la historia. Entonces, en esa, en esas, que siempre también me gusta dar a conocer, en la pintura, en las esculturas, como los personajes de los Nahuares, y todo esto. Entonces, tenemos un montón de cosas, es decir, ¿qué mostrarle al mundo?, me voy a morirme, y no voy a alcanzar de, de, de enseñarle al mundo. Así, se me quebró la clavícula, yo tengo, la placa de tizaño, con ocho tornillos, las costillas, este pie, que si, no hubiera la dana, que ya me hubieran echado la pata, y yo no hubiera ido con la pata de pata. Entonces, todo lo que, lo que Dios brinda, ¿no?, que te da, ¿no?, te da la oportunidad de tener una vida, pues, hubiera sido mucho mejor estar, todo limpio, ¿no? Pero, también ahora, pues, no soy, soy privilegiado, no tengo el privilegio tan grande de que, lo estoy contando, ¿no?, en este momento. Y dice, no, es que, los milagros no existen, sí existen, esa misma. Entonces, esto, hay que saber esperar, ¿no?, es el momento. Y si no, no llega ese momento, que está uno esperando, pero también si quería eso, no, el intento. Pues, el mensaje que es, que los jóvenes y niños que, que quieran emprender este, este recorrido en el arte, que es de buena satisfacción, que, que hay un buen futuro, que los que quieran entrar, es lo más maravilloso, el arte. Y no solamente el arte, el arte, la artesanía, y en todos los derivados que tienen. Y, yo los invito para que todos entren, para que todos vean Arte Luis Valencia. En, acá en México, y es a donde alcance llegar este, este video. ¡Gracias! 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 Me hice un buen reto de, de este, de aprender a tocar el órgano también. Ajá. Y, así, se me ha ido mi, mi tiempo en, en los instrumentos, ahora cuando me surgen trincesas, alegrías, recurro a, a mis compañeros, a mis compañeras. ¡Gracias! 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 Durante ese tiempo también la guitarra es como mi compañera, conmigo se duele, conmigo, conmigo, conmigo está presente hasta la vida, está la guitarra acá. Es, conmigo, mi mejor compañera, la guitarra. Porque cuando, como te digo, ¿no? Pues, hay, este, inquietudes, dice una, hay como, como, como son los que componen canciones y yo no puedo hacer algo tan bien. ¡Gracias! 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 En las cuatro de madrugada, cuando salí yo de mi casa, empujando mi carretilla, ibas ya al camino de la Santa Cruz, Iba yo cargando, allá en el bulevar, empujando mi carretilla, iba para arrancar unos palitos, para que los entieras, María. Allá en el mercado de un coclado Ya casi para llegar Allá donde está el limón ¿A dónde está el limón? Salió un chibuiro volando Dentro, dentro de ese limón Salió un chibuiro volando Para decirme, chinito, chinito Apártate del mar, chinito Porque tus días están cortados, chinito Apártate del mar Yo he enojado, me agaché Y una piedra levanté Se gabotea el malvado chibuiro Porque no me buscó lo que me estaba diciendo chibuiro Esquivándose el pie brazo Se fue en volando, 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 volando Se fue chibuiro Se volteaba y me miraba Y no me dejaba de albertir Chinito, chinito, tus días están cortados, chinito Apártate del mar No pasaron muchos días Ni meses ni años pasaron A donde yo y mi maría Sufrimos sin terrible accidente Sufrimos de gravedad Sufrimos de gravedad Por no haberle hecho caso al chibuiro Sufrimos de gravedad Ay, 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 ay Mírame como quedé Ya no volvería a caminar Ya no volvería a caminar Porque mis piecitos se me han quebrado Ya no volvería a caminar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Esa es la que me gusta. ¡Gracias!